Para conocer qué es esta enfermedad, conversamos con el Dr. Soto del Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias del Ministerio de Salud. Es una bacteria, se llama Mycobacterium tuberculosis, pero afortunadamente existe tratamiento, el cual es totalmente gratis. Los principales síntomas de esta enfermedad, según el especialista, son tos por más de 15 días, acompañado algunas veces por fiebre. El principal síntoma de la enfermedad es tos con flema por más de 15 días, la persona puede presentar fiebre, la fiebre muchas veces es principalmente por las tardes, las noches, sudoraciones nocturnas, la persona siente fatiga y pérdida de apetito. Los expertos en salud afirman que la tuberculosis es mortal si no se detecta a tiempo. Al detectarse a tiempo y cumplir con el tratamiento, la persona supera la enfermedad. Una persona que tenga tos con flema por más de 15 días acuda a un establecimiento de salud, ya sea del Ministerio de Salud o del Seguro Social, se le diagnostica la enfermedad por un examen de la flema que es totalmente gratis y si tuviese la persona la enfermedad, el tratamiento también es completamente gratis. Esta enfermedad también afecta a otros órganos del cuerpo con mayor gravedad a los pulmones. Hay otros tipos de tuberculosis que se pueden dar en cualquier parte del cuerpo, pero lo importante es que la persona que adquiere la tuberculosis, principalmente la que se da en los pulmones, esta persona al toser o estornudar puede contagiar a su familia y si en su familia hubiesen niños pequeños, también los niños pueden contagiarse de la enfermedad. La tuberculosis, según el especialista, es una enfermedad contagiosa que se transmite por medio de una gota de saliva al toser o al estornudar. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, eso significa que es una enfermedad que es transmitida de una persona a otra. Lo principal es que la enfermedad se transmite al respirar, es la única forma por la cual nosotros podemos adquirir la tuberculosis. Los expertos en salud recomiendan a una persona que presentare tos por más de 15 días, hacerse el examen de flema para descartar o confirmar si padece de tuberculosis, de ser positivo e iniciar el tratamiento para curar la enfermedad. Con imágenes de Johnny Wilson García, Benel Castillo, Noticiero Telemas.